hola qué tal gente youtube les traigo un nuevo vídeo gente en esta ocasión les traigo lo que vendría siendo la solución a las dos mejores que salieron del día de hoy voy a poner como ejemplo las de la premier pero esta solución funciona con cualquier mejora premium estas son las premium de ya sea de la santander de la serie bundesliga o league one también la no premium les voy a traer las dos soluciones esta vale 10.000 la premium y la no premium vale 6.000 vamos con la premium la premium es un poquito más difícil porque pide 45 de química en lo cual es no es pocos así se ocupa un poquito yo recomiendo como siempre si tienen jugadores en el club pues úsenlos pero en este caso si no tienen esta sería la solución que es prácticamente una bundes completa porque están baratos otros jugadores bundes de descarte y obviamente siempre me refiero a descarte porque son las cartas más baratas que hay vamos a utilizar el portero a koubek como es un portero de descartes a todos los descartan a él utiliza este portero vale 850 monedas en xbox 750 en play lateral derecho sería muy sander muy sander vale 850 en xbox 800 empley el central sería nuris shahin del verde bramen también nuris shahin vale mil monedas en xbox y 850 empley como recomendación por siempre les digo que los traten de buscar empuja porque estos empuja se van mucho más baratos porque salen muchos en sobres lo que pasa es que en compra ya mucha gente los compra para hacer las mejoras pero ya les digo yo que empujemos son muy baratos rafael 900 en xbox 800 empley prácticamente se lo llevan a todos por menos de 800 tal vez danida costa este un poquito más caro pero los demás por menos de 800 se lo llevan este danida costa 950 en todas las en ambas consolas o todas las consolas con sean luego tendríamos a ignacio camacho por la parte izquierda 900 monedas en xbox 850 empley como ms botíeos el botíeos porque lo escribí mal o que voy a voy 10 este que tiene su carta esta especial del sbc de la liga botíos 900 en xbox 800 empley el siguiente jugador es harit como siempre lo más barato es buscar estos descartes o también lo que recomiendo si están ya son muy sobre explotados estos busquen los de ligas de américa liga mexicana liga argentina liga chilena y esos se deben ser muy baratos gente luego harit 800 en xbox 850 empley pero pues de momento esto es lo más barato que hay en cuanto a descuadar descarte no vita en court 950 en en xbox 750 empley luego play play vale 950 monedas en xbox 850 empley me gusta word ghost word ghost huecos este este vale 900 en xbox 850 empley como es con esto como tenemos este cds gente vamos al otro que es el el no premium la mejora no pero yo me los voy a usar para sacar algunos sobres de momento pues obviamente no los puedo abrir ahorita porque ya tengo muchos sobres y si la hago no me sale en la lista porque tengo tantos sobres que se van hasta el final de la lista entonces no me salen esta incluso esta mejora les puede ser inclusive por menos yo diría que de 5 mil monedas y los compran en pocas todos porque la poca química que lleva o sea lleva muy poca química este cds van a ver que vamos a empezar de aquí porque es la parte que lleva química de delantero vamos a utilizar a sechirevix sechirevix este vale 650 conceptuales 650 en xbox y 500 empley el otro mc y ritz ritz vale 550 en xbox 450 empley y el otro el por la parte izquierda scooms prácticamente gente con esto ya tenemos la química con comps ritz y el otro de nombre raro como vale 600 en xbox y en xbox en play y aquí podemos poner los que queramos no brillantes gente ya los que ustedes nada más pongan 400 máximo compra ya y y cómprenlos los no brillantes los que sean los más baratos que suelen hacer los voy a mostrar cuáles son en portería casi siempre suele ser peatop peatop es uno que siempre está descarte o pugenlos gente a 350 y se los llevan seguramente peatop está ahorita en 550 en ambas consolas otro que siempre está descarte es rodallega rodallega suele estar baratísimo hubo rodallega que está ahorita 500 monedas en ambas consolas el otro mc es domingo bueno es un mcd pero lo colocamos central domingo casi todos son de media 75 y tal porque son los los baratitos nicolás domingo está 550 en xbox 500 en play luego otro busquen sobre todo ligas raras que solo tienen un brillante un oro o algo así o pocos oros como este wolf no sé qué este wolf vale 500 monedas en ambas consolas luego está el señor sesignón que había un fifa a mí que me encantaba este sesignón recuerdo que tiene un equipazo y aún así usaba este sesignón que era cartita oro normal 600 monedas en xbox y 500 en play este sesignón otro sería diamanti aunque este lo suelen monopolizar más porque es italiano pero diamanti vale ahorita de momento 550 en xbox 500 en play siguiente jugador es seca seca vale 500 monedas en ambas consolas y de delantero sería el señor cc vamos a buscar cc papi de ambas cc este crack que vale 600 en xbox y 500 en play y con esto completamos el cvc como vemos gente cumple perfectamente los requisitos incluso nos sobran 3 de química o sea yo prácticamente con este triángulo que les muestro aquí ya tenemos toda la química entonces ya suelo rellenar con oros x y pues bueno gente hasta aquí está el vídeo de hoy dejen su like comenten y suscríbanse para estar viendo más vídeos gente no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y ven a buscarme a twitch como bizgard y hasta el próximo vídeo hold up swirled